los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos fm punto net en el Hola, ¿Qué tal? Buenas, buenas. Denme chanza, ¿Cómo están? Buenas tardes, me estoy acomodando en el estudio porque me lo dejaron, este, no sé si se oye. Ligeramente movido. Ligeramente movido aquí. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, son las siete y dos minutos del día veinti, ¿Qué? ¿De qué día estamos hoy? Hoy es veintiséis, veintisiete, veintiséis, veintiséis. Ok, de enero del del veinte veintitrés. Vamos a empezar una serie de programas, vamos a tener alternado, depende cómo se vaya presentando, pero estoy abriendo mi teleprompter, soy Vicente Muñiz. Mi nombre es Viri Vargas. Este es el arte de vivir en pareja. Te recuerdo los teléfonos, triple tres ciento veintiocho cuarenta y cuatro cuarenta y tres, o nos estás viendo por Guanatos FM, FM, nos estás viendo por YouTube en vivo, en la teoría en pareja, ya sabes, todas las redes sociales, muchísimas gracias. Vamos a tratar de de ubicarnos y de concentrarnos en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a decir. Vamos a hablar, hablemos, hablemos de 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 sexo, parte uno. No sé si si aquí está bien el micrófono, Isra, si si se alcanza. Ok, parte uno, voy a tomar algunos a algunos textos de Ezequiel López, crónicas eróticas, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, a ver si le si le atinan o no le atinan al tema. Va. Ahora, empecemos, empecemos por dónde, no sé por dónde empezar, no me crean, pero pues vamos a a a tratar de. Hoy vamos a iniciar con algo cachondo, hoy vamos a iniciar con algo coqueto. Sí, es que. Que además te lo pidieron. Pero espérame, algo algo cachondo y algo coqueto, pero déjenme decirles que al final de cuentas no es que hablemos de cachondería nada más, sino que detrás de esta cachondería. Recordemos que estamos entre adultos, recordemos que toda cachondería o todo sexo tendría que ser consensuado, porque si no, entonces estás cayendo en algo que es absolutamente violatorio. Iba a hablar del material sexualmente explícito. De la pornografía que se conoce de género por el teléfono, pero resulta que nuestro corresponsal, voy por mi teléfono, déjenme ver qué hago en mis abuelas. Sí, ahorita viene, ahorita viene Vicente, pero como comenta, ahora sí que es bajo su responsabilidad el estar escuchando este programa, y no porque tenga nada de malo, sino porque probablemente usted tiene ciertos tabús, probablemente vamos a hablar las cosas como son, abiertas, con confianza, al fin y al cabo, de aquí no sale, todo se queda entre ustedes y nosotros. Es que, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que empezamos con esto, y es cierto, todavía estamos, nos, no hay mucha tela donde cortar, entonces íbamos a hablar de pornografía o el material sexualmente explícito, pero nuestro corresponsal en Puerto Vallarta me dijo, yo te voy a pasar un montón de, de estadísticas y. Ay, yo pensé que de cosas cachondas, dije, madre. Entonces, no. Que las comparta. Que me votó, y bueno, vamos a ver de qué va. Adivínenle, adivínenle adivinador. La pasión de un tercero, o una tercera, en el imaginario sexual de la pareja, ha sido una fantasía desde los orígenes de los tiempos. O sea, vamos a hablar de los famosos tríos, y no me refiero a los tríos que llevamos de serenatas, o se llama triolismo. O sea, el tercero, en medio de, a un ladito de, pero siempre ahí puesto o puesta. El invitado. El invitado. Este no es el invitado inesperado, como puede ser, o como es la infidelidad. Este es el invitado, que aparentemente solamente es fantasía, pero ni madres. No estamos diciendo que son de todas las parejas. No todas las parejas tienen esta fantasía muy madura, ojo, muy madura, ojo, muy adulta, pero según nos dicen los estudiosos de las relaciones humanas, y sobre todo los que se refieren al mundo del sexo, una buena parte de algún miembro de la pareja ha fantaseado o ha llevado a cabo el famoso trío. Empiésale con los mensajitos, estimadas amigas y amigos, al triple tres ciento veintiocho cuarenta y cuatro cuarenta y tres. Dinos cuál es tu experiencia con, has formado tríos, cómo te ha ido, cómo te ha ido con uno, cómo te ha ido con otro, en fin. Bien, háblanos, coméntanos tu experiencia, ¿sí? Parece ser, parece ser solamente, pero lo que tengo, miren, yo me dedico a la sexoterapia desde hace treinta años, más o menos, un poquito más, poquito menos, y no, ¿eh? Pero lo que dice la conseja popular solamente para taparle el ojo al macho o esconder la basurita debajo de la alfombra, o no meternos en las sábanas ajenas, pero parece ser que es raro no encontrar en las mujeres quien haya fantaseado tener alguna vez a dos hombres en la cama, y no precisamente durmiendo. Bueno, sí, después de. Pero también ellas, según lo consultado, lo escuchado, lo experimentado, lo hablado y dicho, también ellas, no todas, acuerden que no hablamos más que de generalidades o de un porcentaje, porque si no te van a decir, no, yo no, está bien, tú no, tú eres pura y santa, te lo creo, ¿no? ¿Y han, y han, y han, este, fantaseado alguna vez a dos hombres en la cama, ya sea por delante o por detrás, el orden de los factores no altera el producto? Por su, ahora, por su parte, aquí sí les digo, casi la totalidad, y me atrevo a decir, Viviana Vargas, que es la totalidad, pero para no caer en esos extremismos y que no ser duramente criticado, vituperiado, golpeado y agarrado a jitomatazos por la santa inquisición de Jalisco, diré que algunos, la mayoría, casi en su totalidad, de los homo sapiens, sueñan con otra mujer en la cama, añadida a su pareja o con dos desconocidas. Y curiosamente, empezamos a moverle el los, el homo sapiens, que somos producto del patriarcalismo tóxico, soñamos con dos en la cama precisamente la mayor parte del tiempo, y no se crean, con dos mujeres, la propia, y propia lo pongo entre el comillado, y la ajena, o las dos ajenas, o dos desconocidas, es más, muchos se van por el exceso servicio, que está para servirles. Además del sueño, o la fantasía, el hombre tiene la fantasía de que, vamos, y al rato vamos a leer una historia, vamos a darnos cuenta de un, de Javier, pero tienen ese sueño de tener, participar en un trío, en un triolismo, como dicen los franceses, que estas damas, niñas, señoras, doñas, o como sea, tengan cierta historia erótica entre ambas. O sea, que sea una pareja semiformal, que no sea una pareja de sexo servicio, sino que tengan cierta historia. Esto aumenta su imaginario fantasioso. Y ya empezaron todos los montones de mensajes. ¡Ah, me encanta que la gente nos busque! Viviana, me encanta. Eso habla, eso habla de que alimenten mi, mi, mi narcisismo patológico, ¿va? Ok. Bueno. Va. Dice, dice nuestro, nuestro estimado y queridísimo corresponsal vallartense, ya más vallartense que, que, que de Tapatilandia, que cuando decimos trío o tres personas, damos cabida a cualquier combinación posible. Es decir, el género solo importa para los miembros de la aventura. El sexo. Hay un, una cosa que dice, sexo vemos, género no sabemos. Vamos a ver. En su fantasma. Hola, ¿cómo estás Oscar Ramírez? Este cate ya me abandona de vez en cuando, ya no me quiere tanto. Ya no se quiere tanto. Uy, no. ¿Sabes qué? Yo creo que debe de estar ocupadito por ahí. A lo mejor se está instruyendo para este programa. O a lo, o a lo mejor, no, no le dije de qué iba a ser, o, o a lo mejor lo agarramos en algún trío, ¿no? Ah, ok. Luego nos platicas, Oscar. Luego nos platicas. Besotes hasta Vallarta, claro que sí. Además, el hombre en su fantasía, fíjense, fíjense lo que voy a decir, él se ve metiéndose entre las dos, siendo una especie de redentor. Y aquí empiezo a pisar callos. La fantasía del hombre cuando tiene a una pareja de mujeres teniendo relaciones coitales, eróticas, sexuales o cogiendo como ustedes quieran. Él quiere meterse para redimir, para decir, están locas, están mensas, o sea, de lo que se están perdiendo, el redentor quiere entrarlo. Y este redentor que quiere entrar, entra desde su patriarcalismo, su machismo tóxico que está teniendo. No entra a disfruzar. Entra, quiere entrar a separar, a decir, también les hace falta esto. Señor, señor, no, pero espérame. O sea, o sea, o sea, hasta ya llega su visión machista de una relación de trío. El redentor que viene y cambia la historia. Y lo que quiere escuchar muchas de las veces nos hacías falta. ¿Cómo nos hacías falta? Hace mucha falta tu falo, pene, o como quieras llamarle, para que estemos completas. Estás hasta la calzada de independencia llena de piojos. No es cierto. Pues, también los hay. Contestando a tu pregunta, estimado Oscar Ramírez. Ahí te va la respuesta. Sí, dice, hacer un trío es la fantasía sexual de muchas personas. Para cumplir hay muchos factores emocionales que la pareja debe clarificar primero, si no desea tener problemas luego del encuentro sexual. ¿Estás en lo más correcto? Oscar, debería de venirse para acá. Ya debería llevar el programa. No, no, no viene a Guadalajara. Viene, viene a Guadalajara una semana, una cierta semana, no, o no sé, pero debería venirse al programa. Ojalá que un día aceptes la invitación. Será un placer tenerte por acá, Oscar. No sé, ¿qué le tiene miedo? Pero bien. También, aunando, o andando, aunando al comentario de Oscar, también los hay, caballeros, que fantasen con un tercero en la cama, haciendo con su trío, con el trío con su pareja, mujer. Con un tercero. Ojo, también los hay aquellos que dicen, bueno, ¿y por qué no invitamos al compadre Juanito? Pues ya que estamos en esto, Teresita. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? El caballero de la fantasía. ¿Quiere estar en medio? Para empezar. En medio. Ok. Una por delante y otra por detrás. Investíguenle, fantasien, háganle como quieran. Denle vuelo a la imaginación. Imaginación. Ahora, si nos metemos a hacerle al científico de las emociones, o dicho en otras palabras al psicólogo muy freudiano. Ok. Tenemos que decir que muchos y muchas buscan, fíjense, un poquito de ciencia, no nos cae un poquito mal, no. Tenemos que decir que estas muchos y muchos hacen esta fantasía, desde el deseo de meterse, desde el deseo de meterse en la cama, estamos en programa, comunico al rato, ¿va? Ok. Deseo de meterse en la cama de mamá y papá, infiriendo entre ellos, interfiriendo entre ellos en sus escarceos amorosos. O sea, esto significa que si vamos a hacerle caso a la fantasía de mi tatarabuelo Freud, quiere decir que alguna vez nosotros hemos escuchado a mamá y a papá en su cuchicheo, y nos queremos meter a compartir. Y esto, si me escucha algún psicoanalista que me esté ayudando, que me quiere ir a la salida adelante de este atolladero donde nos metimos, significa que también quiere ser digno de atención. No lo hace, pero hay una diferencia. Lo hace desde su líbido de yo. O sea, me voy a explicar, no lo hace con la, no lo hace sabiendo que va a disfrutar, no lo hace como el adulto, ¿va? Lo hace desde la compartición de mamá y papá. Esa es la fantasía. Pero bueno, sigamos con algo menos escolástico fuera de nuestro alcance. Todo es posible en la cifra de tres que rompe, que rompe el par de la pareja. Pero sí hay que dejar en claro esto, que hay, con esto te contesto, o con esto me uno al comentario de nuestro corresponsal Oscar Ramírez. Hay que dejar muy claro esto, que hay que ser muy maduros para entrarle a este juego. Hay que ser muy adultos para entrarle a este juego. Este juego de compartir al compañero, a la compañera de tu vida, o tu pareja, con una o con un tercero, o con un cuarto, que es una polirrelación. Tienes que ser muy adulto. Tienes que hablarlo, tienes que consensuarlo, tienes que marcar los límites, tienes que marcar las fronteras no emocionales. Pero aún así, acuérdate que por ahí como el año pasado, no sé si me acuerdo si mayo o junio, habíamos hablado de la batería, la batería se está agotando. Espérenme, sí es cierto. La batería de mi teléfono se está agotando antes de que se agote. Sí, realmente tiene que quedar muy claro, ¿no? Estas reglas entre ambos antes de meter a este tercero. O esta tercera. Así es. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tercero no estamos metiendo una muñeca. No estamos metiendo, oigan, les hago un paréntesis. ¿Cómo estarán? No sé si ya lo platicamos alguna vez aquí. ¿Cómo estarán de jodidos en las culturas, por ejemplo? No toda E, hago la aclaración. En el Japón se está dando mucho que los hombres se están casando con muñecas sexuadas casi, casi. ¿Ya lo habíamos platicado? No, no lo hemos platicado. Casi, casi como humanas, con orificios y con mamas y con todo lo que ustedes quieran. Platica con ellas, llega del trabajo y ahorita yo sé que me va a decir más de algunos días y no te da lata, ¿verdad? Ajá. Platica con ellas, la viste, la baña, la deja ahí y en la noche llega, platica. Qué soledad tan tremenda de estas, de sociedades tan industrializadas. Qué cosificación, ¿no? Del ser humano. Te estoy haciendo una cosa. Precisamente, déjame ver, precisamente qué es cosificación. Estaba escuchando a las compañeras del programa anterior, ¿no? Ajá. Que acerca de las esposas de los AA. Bueno, pero si digamos, recordemos que el tercero o la tercera en discordia existe y que no es un muñeco y que puede despertar algo más que un simple intercambio de pasión sexual y una que otra infección. O sea, échenle de ahí desde tricomunas, clamidias, BPH, virus de influenza, no, sí, también VIH y un que otro herpes por ahí, échenle, que no nada más van a intercambiar eso, van a intercambiar emociones y van a intercambiar algo más. Y fluidos, claro que sí. A ver, se necesita tener mucha madurez para intercambiar fluidos, pero bueno, suelen ser también ricos, supongo. Son gustos, ¿no? Son gustos. Acuérdense que estando, estando de acuerdo dos o tres. Así es. A ti y a mí, ¿qué nos va a dar madre? Bueno, perdón. Aquí nada más estamos informando, ya usted sabe si le quiere ganar o no, pero esto es información. Ahora, dice Oscar que eso de casarse, nuestro, nuestro, hace cuenta que está aquí, qué bueno, con muñecas es fantasía, no estimado, así como yo soy dueño de la luna. No, afortunadamente tú puedes ser dueño, si quisieras, de la mitad de la luna. Lo sé, Oscar Ramírez, pero no de la luna completa. Pero no, no es fantasía. Investígale, Oscar, y hay gente que ya esto lo hace vivencial en casa. Ya, y sobre, en Japón, en Japón se está dando este fenómeno muy, 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 como dice Viri Vargas, dolorosa, dolorosamente se está, se está yendo para allá. Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí, hasta dónde hemos cosificado ese intercambio, no solo de energías, ¿no? Este egoísmo en donde no me interesa si tú sientes o no, yo siento, ¿no? No me interesa lo que me digas. Mientras yo esté completo, mientras yo esté soltando mi energía y soltando y desechando y aventando moco y demás, o sea, yo solamente es importo yo, no me interesa el otro. O sea, Viri, o sea, ya me dio, Viri se avienta cosas que yo no, yo no me atrova a decir, yo soy muy recatado, casi, casi voy a la persimadera. Oílo. Yo, yo, yo me acuerdo que alguna vez platicamos de algunos de mis casos que, que tuve, y uno de ellos me llamó mucho la atención, porque el, el hombre casi, casi obligaba, por muchos años obligó a la doña a tener relaciones con, con consejoservidoras, con gente desconocida, y ella no quería, pero por tal de llevar la fiesta en paz, pues lo hacía, pero una de esas, se le, se le ocurre a ella decir, bueno, pues invitemos al compadre, ¿no? Y este dice, pues bueno, está bien, oye, espérame, pues ya van quince de allá, pues una pa' acá, ¿no? También invitemos al compadre, aunque tú no le entres, pues sí, ah, bueno, yo me pongo a verte y a tomarte. La fantasía que comentabas, ¿no? No, no, van los hombres. Sí, y ándale, que se va enamorando del compadre. Claro. La doña se va enamorando del compadre y fue donde al, al, al señor que, que, que compartía. Es que también eso te arriesgas, a lo mejor se mueve más rico, a lo mejor su tamaño es diferente, a lo mejor su labia es diferente, a lo mejor su olor natural es diferente, el sabor, vaya usted a saber. Pero sí, 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 está la diferencia, ¿no? Claro, son, son personas diferentes. Ahora, como dice, como bien dice Oscar, hay que saber exactamente bien a lo que estamos jugando, hay que saberlo bien, amigos, porque si no, entonces, la verdad, ni nos metamos en problemas, porque entonces, si no sabes a lo que estás jugando, mejor, síguele jugando a la casita feliz, a la monogamia, a la monogamia con una y a la monogamia con otra, y síguele jugando, total, es para lo que te alcanzó. El Manage à Trois sigue despertando ilusiones, no solo eróticas, sino también aquellas que no tienen nada que ver con la realidad. Takébron, te lo traduje, estimado Oscar, porque no puedo decir Takabrón, porque estamos al aire, pero en inglés Takébron no nos entiende nadie. Ok, perfecto. Takébron para nosotros, los tercer mundistas. Mira, Oscar, déjame decirte una cosa, aquí sí, de números sabrás todo lo que quieras. A mi amigo nuestro corresponsal es un excelente contador, dueño en un despacho de contaduría, Ramírez Langarica. ¿Sabes quién es? ¿Ya te acuerdas? El que hizo favor de, a mí no, de la plancha eléctrica. ¡Irame! ¡Ah, era por eso! ¡Irame! ¡Hambre! Ok, entonces, eso de casarse con muñecas, una fantasía, bueno, pero tengo las escrituras de la luna, lo bueno es que esas muñecas no hablan. ¡Ya ves lo que decíamos al último! ¡Es que es eso! De verdad, es ese egoísmo en donde soy yo quien habla, soy yo quien te dice cuándo, soy yo quien avienta el moco, soy yo quien se da placer, soy yo, soy yo. Entonces, a ti te cosifico, a ti te utilizo, y no me interesa saber cómo estás, si te gustó, si tienes hambre, no me interesa. Yo creo que lo está diciendo en son de WhatsApp, pero lo bueno es que esas muñecas no hablan, sí, y no piden dinero. Fíjense nada más, fíjense nada más a lo que llegue. Híjole, yo que voy en contra del machismo falocrático y del patriarcalismo tóxico diciendo esto. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a contarles la historia de Javier. Ok. Es raro que alguien piense que el trabajo de un taxista es divertido y cargado de glamour. Un taxista, un señor que nos presta el servicio en el Uber, en el Didi, en estas plataformas. Qué atractivo puede tener la vida de un señor que se la pasa horas manejando en este tráfico infernal, que se pasa todo el día sentado tratando de esquivar el tráfico, soportando apuros, genios, mentadas de madres, riesgos de asalto. Qué tan atractivo puede ser la vida de uno de estos señores que nos da el servicio en plataforma o en taxis. Salvo que fuera el de Ricardo Arjona, ¿no? Ahí nos vemos, se queda Oscar Ramírez en la distancia, se queda Viri Vargas y yo ya me voy. Ya, o sea, no, ya me voy, ya. Ya no los quiero, dice. Ellos tienen un lugar, fíjense nada más por otra, de otra forma, ellos tienen un lugar privilegiado. Ellos van callados, observando historias diferentes, están en permanente contacto con lo prohibido y algunas veces se encuentran en un lugar indicado y otras en un momento preciso. Imaginemos ahora a Javier, imaginemos esta historia, a un chofer de Didi, de Uber, y este señor es un señor, ponle, a ver, a ver Viri, imagínate a un chofer, todos exactos, ¿cómo lo describirías? Venga. Sí, un tipo Ricardo Arjona, vámoslo poniendo así. Ajá, ya de plano. Al tope, curpulento, ya maduro. Simpático, agradable, educado. Sí, morenazo de juego, claro. Y además, es el más guapo de los Somos Áfiles. Odio. O sea, es guapo, para tus cánones, para los míos. No, sí, también Arjona me cae bien el tipo, y sí, sí, yo. Está bastante coqueto. Mi parte gay, este, yo creo que sí sería a toda madre el crío con este compañero, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos. Ahora ya pues, aventémoslo, ¿no? Sí. Logístico operando. Logístico operando, pero este, paso sin ver. Este, este Jorge Arjona, hombre de 35, 40 años, casado, eh, tiene un hijo, entre los, pónganle el año, pónganle un año, pero vayanlo imaginando, ¿no? Ok. Eh, este señor tiene que trabajar arduamente, pues, para sacar la proveeduría. Ah, a Jorge, a nuestro Jorge, a nuestro estimado Jorge, eh, el chofer de plataformas, nunca había tenido una experiencia con quien platicar, nunca había tenido una experiencia más allá de que alguna vez lo quisieron asaltar, nunca había tenido, vamos, su vida era bastante anodina. Uh-huh. De su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo, eventualmente se quedaba, eh, eventualmente se quedaba los viernes en, en la cantina, no sé, me van a decir que los que de Guadalajara, uy, no, ¿qué es eso? En la fuente, la cantina que está aquí por el teatro debollado, se quedaba con sus compas a echarse unos tragos, muy a gusto, y escuchaba que los compas a veces estaban metidos, no, hombre, ¿qué te cuento? Fíjate que el otro día me paró un arco y olvídate, o un marquillo y me dejó la lana y todo, y él decía, ay, a mí, ¿cuándo? Díame, tres, me va a pasar algo, ¿no? Entonces, pero pues él se reunía los viernes, eventualmente, o casi todos los viernes, dos, tres cervezas, no le gustaba tomar, era muy decente, así como lloviznando, dos, tres copitas, dos, tres, este, tequilitas, este, siete leguas, ah, no, ¿cuál tequila? A ver, este. El búho, el búho, tequila el búho, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, este tequila el búho, que es muy bueno para hacer vampiros, y imagínenlo que un viernes, dice, ya me voy a mi casa, esto está del nabo, vamos al carajo, yo de aquí, ya me voy. Agarra su, traía un, un Uber, y resulta que más o menos tipo diez de la noche, le llega un registro para un servicio. Y como dice Arjona, va a casa, como dice Arjona, era uno de esos días a los donde no hubo pasaje. Estaba él diciendo, yo ya me voy, a ver si en mi casa me va mejor. Y en esas iba, el buen Jorge, saliendo en esos días, en ese día iba saliendo él de la, de aquí de la cantina, la fuente. Le llega el servicio. Pero esta vez, no fue la rubia, mi falda, con lentejuela. Ajá. Eran dos mujeres que le hacían el favor de esperarlo, dos mujeres jóvenes para que las llevara, para que les diera el servicio. Ok. Eh, ella habían perdido el servicio, las pasó, no digo recoger, porque se oye muy feo y Oscar me va a decir algo más. Pasó por ellas a Chapo, a la cuantos estuvieron, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Y les dijo, vamos a andar, ¿es verdad? Sí, sí, le dice una, es que vamos a celebrar nuestro tercer aniversario. Wow. Ah. Inmediatamente, Jorge estaba acostumbrado a tipo de, a todo tipo de usuarios. Pero las chicas alcanzan a ver en el retrovisor una sonrisa de complicidad con Jorge, nuestro chufel. El perfume dulce, mezclado con esencias, le llegó hasta la nariz e imagínense lo que empezó a despertar en Jorge. Jorge era de las primeras veces que él no le había tocado a, no era homofóbico como, como ciertas personas, no era homofóbico, pero no era tan frecuente que le diera servicio a un par de novias, dígámoslo así, ¿no? Ok. Va. Eh, había una, en el ambiente de su taxi, de su cabina, de su carro, ya había un ambiente muy sensual. Ahora sí, aquí me proyecto. Primero le tocó a Viri Oraboyó. Venga. Jimena era rubia y Claudia era morena. Ok. Un ambiente agradable. Y este, don Jorge, queriendo quedar bien, les dice, les pongo algo de música. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Ok. Jorge se fijó en el retrovisor, disminuyó la velocidad y lo que vio lo catapultó a la fantasía. Y de eso, en unos segundos, la fantasía se convirtió en una grandiosa y terrible elección. Jimena y Claudia, por ponerles un nombre, estaban en lo suyo, en el asiento trasero. Aquí imagínense en lo que estaban en lo suyo. Besos, abrazos, gemidos, todo. Un faje total. El cachondeo y el faje completo. La fantasía de Jorge se había hecho realidad. Y yo les pregunto, ¿será nada más de Jorge? ¿Se atreverán a decir si habemos muchos Jorges en esta fantasía? Tú, Óscar Ramírez, te atreverías a decirme que alguna vez tuviste esta fantasía o la, o te atreverás a decirnos, al cabo no te conoce nadie, de aquí no sale, que ya la llevaste a cabo. ¿Sí? Entonces, él empezó a fantasear. La fantasía se había hecho realidad. Estaba presenciando una de las cosas, o una de las, no, estaba presenciando una de las manifestaciones erótico-amorosas para él, que solamente las había visto, las había platicado en la pornografía o en el material sexualmente explícito, en donde son artistas, bueno, ya hablaremos de esto. Estimado, estimado amigo, hablaremos de la pornografía y del sexo servicio ahorita. ¿Cuál de todas, cuál de todas las fantasías? Ah, no me estás escuchando, Óscar, estamos hablando de la fantasía de tres, el menage a trois. Pues, ¿qué estás haciendo? Entonces, estábamos en esto cuando iban dos mujeres amándose a todo lo que era. El trayecto de Chapultepec andares se hizo bien despacito, casi a vuelta de ruedas. Todo esto para darle rienda suelta a su bollerismo, que antes se llamaba bollerismo, hoy se llama escoptofilia. Su bollerismo, su escoptofilia, o estar mirando a otras personas a tener relaciones sexuales coitales o no coitales, está placenteramente recompensado. Y el exhibición, aquí viene otra, y el exhibicionismo de ellas también estaba a todo lo que era. Primero ellas estaban exhibiéndose, es un exhibicionismo, es una expresión comportamental de la sexualidad, o expresión de su sexualidad, muy abiertamente con el señor Jorge. Además, algo de riesgo, porque pues andar fajando a las diez, once de la noche en un carro, en Guadalajara, en cualquier lado, casi casi en público, es peligrosón. Pero este miedo, este trobofilia se llama, es un placer que también se tiene, ¿sí? Pues bueno, así quedó, las chicas estaban en lo suyo, y el hombre estaba en lo suyo, estaba viendo, y decía, Dios mío, ¿esto qué es? Estaba dándole gracias a todos los santos que había. Y ella, hasta que se me hizo, ¿no? Pues llegaron andares, y luego, servidos, servidos, servidos señoritas, y la rubia, Jimena, ¿cómo te llamas? Jorge, a sus órdenes. La rubia le dijo, ¿me dejas tu número celular? Por las dudas. Jorge pensó otra cosa, ¿eh? Jorge dijo aquí, ya se no pancho, y ya se hizo, ¿cómo no? Le dijo, perfecto, ya no me localicen por plataforma, cuando quieran de mis servicios, así muy poniéndose, como todos los hombres, este, muy, 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 muy machines, lo que usted dice, lo que ustedes se les ofrezca. Adiós, con esa vocecita, y el tipo estaba guapo, era muy marjona, ¿no? Pelo larguito. Sí, coquetón, coquetón. Coquetón, y con esa voz, lo que ustedes necesiten. ¡Andy, hijo de la chica! ¡Virgen! Ella dice, bueno, ya tenemos chofer, por si las dudas, porque no nos gusta arriesgarnos, tal pareciera que dijeron las chicas, Jimena y Claudia, no nos gusta arriesgarnos, porque a veces nos damos de fiesta, no nos gusta manejar, y pues bueno, ¿te podremos hablar? Por supuesto. ¡Claro! Inmediatamente sacó su tarjeta, como si ya la trajera lista para eso, ¿no? Ok. En cuanto Jorge dejó a las novias en andares, iban a cenar, no digo en dónde, porque si no, no me van a pagar, no, no me van a pagar, este, me gustan mucho los cortes de ahí, los argentinos de una vaca. Ya sabemos. Entonces, Jorge, donde pudo encontrar a las diez y media once de la noche un lugar oscuro, detuvo el carro y empezó con lo suyo. Claro. No, no, ya no le quedaba más, ya, ya, ya era imposible, no, no esperó llegar a su casa porque el tal Jorjito vivía hasta por la colonia Oblatos, imagínense nada más de aquí a que llegara. Aquello ardía, ardía. Y empezó, empezó a, digámoslo muy científicamente porque si no nos van a criticar, autorotizarse. Si ustedes quieren poner otra cosa, pues pónganle la palabra, pero dejó, empezó a autorotizarse y luego a los quince minutos dijo, no es suficiente, me paro y vuelvo otra vez. Llegó muy tranquilito Jorge a casa y ha servido el señor de, él solo con su autoservicio y llegó, ¿sí? Ok. En esta historia de Jorge, todavía ha quedado como una anécdota. Empezó a contarle a los, a los camaradas lo que había pasado, ellos nada más se le acaban viendo como no creyéndoles, algunos en la cantina, le dijeron, no, pues sí es cierto, y bla, 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 ¿no? Sí. Pero, en esas estaba, don Jorge, de partiendo con sus amistades en la cantina, con tequila el búho. Ajá. ¿Sí? ¿Ya oíste, Israel Trejo, tequila el búho? Salud, dice. Salud. Cuando recibe a las diez en punto. Ajá. El mensaje. Jorge, puedes pasar por nosotros. Ok. Ay, güey. Ok. Y le contesta y nos espera, fue mensaje de WhatsApp, nos espera mucho y le de inmediato. ¿Quién eres? ¿Jimeno o Claudia? Habla Jimeno. Uf, no, no, aquel empezó. No, hombre, como carpa de circo. Sí, cómo no, ya les dio el domicilio y estoy a sus órdenes. Ahí no, no perdí el tiempo, Jorge, se fue del centro del de. Ok. De aquí de la de la cantina. Ajá. Este, ¿cuál cantina es? La de. La fuente. La fuente. Ajá. A Chapo a las diez de la noche hizo casamente tres minutos y medio. Agarró Vallarta y vámonos. Bueno, ahora la cosa ya iba más en serio. Pero cuando ellas empezaron, se subieron, Claudia le dijo que ahora, por favor, no las llevar andaras, andares, que se fueran un poquito más lejos, que querían estar un poquito más íntimamente con ellas y que se fueran y que le tenían confianza y que le dejaban que por dinero no se parara, no se parara. Bueno, sí se paró, pues, pero que por dinero no 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 parara y que se fuera. Bueno, dice, les parece bien que la lleve a carretera. Mira, donde tú quieras. Claudia y Jimena empezaron a lo suyo. Pareciera ser que solamente tenían cada ocho días para verse, ¿no? Ajá. Y se fueron, Jorge se fue a vuelta de rueda echándose el taco de ojo. No, 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 no. En una de esas, Jorge. El coche empañado. Sí, ¿no? Iban manejando y agarró carretera rumbo a la carretera salida Vallarta, por toda Vallarta, la autopista, cuando de repente Jorge empezó a sentir un piquete, un piquete en el hombro y volteó, no se distrajo mucho, agarró el parabrisas y vio que era el tacón de una de ellas que le estaba picando en el hombro derecho, vio el tacón del lado izquierdo, la niña le estaba haciendo un guaguis, perdón. Un oral. Sexo oral. Ajá. Porque no es el que me persimen, ¿no? Estaba haciendo un culiningus, esta Claudia Jimena, y unos quejidos van, unos quejidos venían, que Jorge ya no hallaba qué hacer, el pobre hombre ya no hallaba qué hacer. Imagínense ustedes qué harían en Jorge. Acuérdense, son decentes, no son machos, no son violadores, no son abusadores, son respetuosos, ¿va? Se los dejo a su criterio. Ok. Bueno, entonces tomó carretera ya para llegar, antes de llegar a la primera caseta que está aquí ya en autopista, por ahí se regresó, ya todo estaba tranquilo, pues ahora, ¿a dónde las llevo? Él ya les dijo, pues ahora, llévanos por favor, cerca de, de andares de Chapultepec, ahí está el departamento, ahí nos quedamos, bla, 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 que te vaya bien, ¿cuánto es? Y todo. Ok. Todas las escenas eróticas más explícitas que se puedan imaginar le llegaron a su mente, y Jorge también no esperó llegar a su casa cuando el autoservicio, ¿para qué quieres? Ahí estoy, ¿sí? Bueno, todo tranquilo. Bueno, Jorge no tan tranquilo. Esto estaba en eso, Jorge, y ya estaba muy entusiasmado, cuando se vuelve a repetir la famosa llamada a su servicio para el Uber. Ok. Ya estaba listo Jorge, y a las diez de la noche en punto, Jimena y Claudia hablan y le dicen, Jorjito, sí, en lugar de siempre, a la misma hora, en el mismo lugar, y con la misma gente, voy por ustedes. Voy para allá. Jorge, los viernes ya acostumbraba a perfumarse más, ya acostumbraba a peinarse su blonda, no, no, blonda, su larga cabellera con colita de caballo, se rasó un poquito más. Total, Jorge iba a todo lo que daba. Así pasaron tres, cuatro viernes, cinco viernes. Jorge ya era parte de la confianza. Ahora, Nora, llévanos, por favor, llévanos más lejos, o llévanos para otro lado. Le importaba poco a las niñas. Lo que querían era tener ellas esta excitación de tener su relación sexual, en el carro, en un, ah, porque los viernes en la mañana, Jorge lavaba el carro y lo perfumaba y todo, no, 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 no. Sí, presentable, hombre. Vaya a ser la de malas. Sí, no, 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 entonces, este, no sé, creo que era, no sé, un elantra, alguna, no sé, de esos carros de, de, de semirricos, ¿no? Pero bueno. Y yo apenas llego a una bicicleta de cuatro ruedas, ¿tú crees? En una de esas, la cuarta o la quinta vez, iban ellos y las niñas iban en todo lo, en todo su esplendor, cuando Jorge les dice, chicas, ¿me dejan jugar un poquito más con ustedes? ¿Cómo? Sí, me dejan jugar con ustedes, me invitan. ¿No crees que fue la respuesta de ellas? Que no. Jimena, muy clara, le dijo, ni se te ocurra, no nos gustan los hombres, te pagamos para que manejes, ¿no? Para que quieras que te cojamos. Jorge, se le acabó el encanto, a ellas se le acabó el encanto, y le dijeron, llámonos ya a casa, nos vemos don Jorge, ¿va? Fin de la historia. Hasta ahí, Jorge se quedó con, con su fantasía. Él quería meterse, ¿quién de antes lo estaba invitando? ¿Quién de antes le dijo que un par de lesbianas necesitan un pedazo de carne erecta para ser felices? Pero su machismo, muy respetuoso, les pidió permiso, otro cabrón les pide permiso, pero así van yendo con de taconazos, ¿no? Pero ¿dónde en su imaginaria pensó a que a este par de niños les hace falta algo? No, Jorjito. O tal vez, no, no pensó en les hace falta algo, sino a mí me hace falta algo, ¿no? O sea, realmente, desde mi punto de vista, jugando al abogado del diablo, ya sabes, si yo no quiero, pues te estoy antojando a final de cuentas, o sea, o pensaban que el hombre era robot, claro que iba a sentir, claro que se le iba a antojar, o sea, ellos se daban cuenta que las veía por el retrovisor. Entonces, entonces, tenemos algo más de expresión comportamental que es exhibicionismo. Ajá. Se estaban arriesgando, conocieron a Jorge. O sea, te pasan con el, la carne así, luego no le muerdas, no le lamas, no, espérame, tantito, no. Pero, pero, sí, pero una cosa es que yo te pase la carne por encima, otra cosa es que te permita, o sea. Ah, sí, 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 y él pidió permiso. Y él pidió permiso. No, porque otro simplemente le da lenguetazo. Sí, pero sí le anda yendo. O sea, además, para ponerle un poquito más, no, 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 estas chicas, no, hombre, eran de gimnasio. No, 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 sus deltoides bien marcados. Y aguadencias. No, 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 los muslos. No, hombre, pompas, no eran de postizas, eran de gimnasio. Así que, ¿para qué le andábamos haciendo el cuento? Pero, ¿de qué va todo esto? ¿De qué te quedas con esto? Dice, dice este, mi amigo Óscar Ramírez que le estoy haciendo al Franco Escamilla. Dios te oyera, ¿sí? Este, pero no, no le estoy haciendo al Franco Escamilla, ojalá, pero estamos de luto. Ya habla, hago paréntesis. Yo estoy de luto. Se nos fue Polo Polo y, bueno, sí, si ustedes quieren, era un misógino, era un machista, pero, ah, cómo nos divertía. Sí, nos hizo mucho reír a todos, ¿no? Sí. Entonces, este, mi estimado, mi estimado Óscar Ramírez, ojalá. Pero, bueno, ¿qué se llevan de esto? Se llevan de esto, la fantasía. Todo el mundo las tenemos. No me digan que, obvio es que por respeto y por caballerosidad, y porque soy muy decente, y porque espero también lo mismo, porque estamos al aire. Yo no le preguntaría a Viri si ha tenido esta fantasía de Manasho Trois. ¿Cómo ella tampoco me lo va a preguntar? Porque no nos queremos ventanear, pero yo sí. Antes de que me lo pregunten, yo sí. ¿Para qué me hago de la boca chiquita? Así es lo que menos tengo, chiquita la boca, ¿sí? Lo demás sí. Digo, desde mi punto de vista, coincido contigo, yo creo que, yo creo que cuando estás en el acto, tu imaginación se va. Cuando realmente te entregas, tu imaginación se va, se va, se va, se va, se fue, y a lo mejor no te imaginas dos, a lo no te imaginas cinco, o sea, puedes hacer maravillas con la lechera, de verdad, o sea, puedes hacer, híjole. Sígueme, sígueme, ya me dio todo. Realmente, nuestra imaginación vuela. Te va a almurear Oscar, maravillos con la no, 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 hombre. Estamos en confianza, chocala. Oscar, se está poniendo de moda esta mujer para el burque, no, 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 ella no sabe de carla burro, Oscar, no, 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 bueno, va a ver, está bien. A ver, sígueme, eso ya me gustó. Maravillas con la lechera. Órale, pues, sí. Pero es que, ahora, esto es el menage a truá, a la fantasía. O se puede hacer, sí. Pero a ver, mujer, seamos muy honestos. Cuando estás con tu pareja después de diez, quince años, y es el mismo gordito que tienes. Es el mismo tipo que te recibe en la casa en chanclas, con la panza de fuera, con halitosis, y te exige o te pide que tengan coito, sexo. No cierras tus ojitos y piensas en una arjona, o piensas en un cantante del divo, o piensas en el, eh, en tu terapeuta. Ah, aunque los viejitos también. O sea, no piensas, ¿realmente crees? Realmente, ¿tu marido crees? ¿Cree que le estás haciendo el amor a él? Al mismo tipo, con uñas largas, con hongos en los pies. Dime, nada más. A ver, seamos muy honestos. ¿No estás teniendo un trío, aunque no esté ahí contigo? ¿A poco crees que a todos, a todas les encanta el tufo alcohol cuando estás alcoholizado? Por Dios. A ver, amigo, ponte a pensarle. Y todavía te atreves a decir, oye, ¿cómo estuve? Mejor ni preguntes. ¿Cómo estuviste tú? No. ¿Cómo estuvo George Clooney? ¿Cómo estuve, cómo estuvo este? Will Smith. Will Smith. Ah, claro. No te están cogiendo a ti. Seamos realistas. O al contrario, también. Exacto, pero también es igual. También. También tú como mujer, hasta la idea de que tú tienes tu fantasía, pero así como tú puedes, también él puede. Sí, sí, también. O sea, ¿tú crees que después de 20 años de casada, casado, como sea, tu marido le va a hacer el amor a la mujer, a la misma mujer todo el tiempo? Bendita imaginación que nos dieron. Bendito centro del placer que nos dieron. Bendito este estructura límbica que nos dieron. Porque para eso es el centro del placer, ¿no? Así que no nos hagamos de la boca chiquito de otra cosa chiquita, ¿sale? Bueno, ya estamos a punto. No, hombre, espérame. Pues vamos a estar. Estuvo bueno, ya se pasó, ya. Ok. Isabel Rojas, saludos para el parte del programa del arte de vivir en pareja. Ya lista, escuchando su programa. Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos retrasados con los saluditos, corazones. Anónimas, saludos para el arte de vivir en pareja. Yo he estado con 10 hombres a la vez de romper el hielo y una buena experiencia sexual que disfruté. Anónima. Qué rico. Te felicito, te felicito. Y son 15, son tres, en serio. Va, no me persino, este, no hubiera sido yo el 90. Va, al cabo, nos hemos de morir. Va, este, Antonio García, saludos al arte de vivir en pareja, un gran tema, saludos a los conductores, al sexo, hay que disfrutarlo como te venga en gana y qué mejor con tu pareja. Y si tu pareja acepta un trío, démosle adelante. O por delante o por detrás, Antonio. Pero ojo, ¿por qué no si vas a hacer un trío, le dices, oye, hoy te toca elegir a ti, ¿qué quieres? ¿Hombre, mujer o quimera? Ojo, lo dije bien, hombre, mujer o quimera. Y al día, y al siguiente, pues se toca a ti, ¿no? O vamos a ver cómo nos ganamos, porque entonces no nada más no la vamos a aventar, este, no, 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 no la vamos a aventar con mis gustos, ¿sí? Va, Fabiola Domínguez, saludos desde la Ciudad de México para el programa de arte y vivir en pareja, saludos al doctor Muñiz y Viri Vargas, yo solo me he quedado con ganas de un trío porque mi pareja no quiere, y eso es una frustración tremenda para mí. Fabiola, ¿quién soy yo para decírtelo? Pero bueno, mete el trío en tu cabeza, mételo, mételo, por algo se empieza, tampoco lo vas a obligar, pero mételo en tu cabeza, y a lo mejor va bien. Gracias, Fabiola, por ser tan sincera con nosotros. Y tal vez también un juguetito, puede empezar a lo mejor no con una persona, pero a lo mejor con un juguetito. Pues sí, aunque no sea de carne y hueso y un pedazo de pescozo y algo más, ¿no? Pero el juguete no te da ese piel a piel, el juguete no te da ese olor, olor, el juguete no te da ese ese fluido. No, no, por ahí alguien dijo alguna vez, tú me has tocado, no a mí, sino una poesía, me has tocado partes que ni el sol se ha atrevido a quemarme. Ay, cabrón, imagínense nomás, ¿no? Pero a lo mejor por ahí puede empezar, si acepta un juguetito, a lo mejor se puede ir metiendo como la humedad, la fantasía. Víctor, la mini, no, está bien. Te entendimos perfecto. Aquí hay proyecciones, que Freud, Freud está, Freud está, pero todo lo que... Víctor Daniel Sánchez, saludos para el programa, saludos de Vivir en Pareja. Gracias, Víctor. Gabriela Mendoza, saludos de programas de Oceán México. El arte, Vivir en Pareja. A mí me encanta el sexo extremo, me gusta más haciendo con mujeres que con hombres. Aclaro, no soy lesbiana. No, Gabriela, yo estoy empezando esta etapa de mi vida en que yo ya no estoy etiquetando, simplemente eres una persona que le gusta tener relaciones sexuales con ambos sexos. Así de sencillo. Lesbiana, no lesbiana, ¿para qué nos etiquetamos, no? Esa parte la entiendo muy bien, y el sexo extremo también, si a los... Ya ves, te dije que Oscar nos iba a quedar callados. ¿Qué pasa, Oscar? Dice, el juguetito no te da la lechera. Ya ves. Totalmente de acuerdo. Aunque déjame decirte que hay juguetes que sí les pone cierto líquido y hacen lo suyo, ¿eh? Oscar. A ver, luego platicamos. Gabriela Mendoza. Sí, sexo extremo. Va, va. Gabriela, cada quien construye su realidad y su fantasía y la ve como quiera. Saludos, enhorabuena, Gabriela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Diana Guillén, saludos al arte, Vivir en Pareja, al doctor Vicente Viri Vargas, por llevar este gran programa. Ay, ¿en serio es gran programa? Yo ya me lo estoy creyendo. ¿Tienes saludos? Sí, de este lado tenemos a mi preciosa Ana Contreras. Besotes nos dice, oh, ah, saludos. Nunca. No sé si se refería a que si nunca había tenido una fantasía o algo así, pero dice, yo sí. Ella dice, oh, ah, saludos. Nunca. Entonces, no sabemos a qué se refería, pero entendemos, Anita. También a mi bellísima Cleme Casillas. Preciosa, Cleme. Saludotes, tenemos a Anileo. Ay, Puebla, ya mero, nos vemos en Puebla. Te dice muy buen tema, saludos desde Puebla. Gracias, Ani. ¿Te está gustando, te está gustando el tema, Ani? También Rebeca Villalobos, besotes, besotes, preciosa. Listo. A ver, amigos, estoy revisando mis mensajes a ver si llegaron algo más. No es cierto, estoy pasando, pero no se puede decir nada. Estoy revisando los mensajes a ver si llegó algo más. Ok. ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? ¿Qué es lo que ustedes tienen de experiencia? Cuéntenos. Se queda mi mi número celular, triple 3 128, triple 3 128 44 43. Dame tu experiencia. Si quieres darle en anonimato, vamos a empezar. La verdad, dime, dime de qué quieres que hablemos en la en la sesión entrante o en la en la programa entrante. Vamos, nos vamos sobre el camino del sexo. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Acuérdense que tenemos programas desde el inicio, desde hace dos años. Habíamos empezado con estas partes de las manifestaciones de la diversidad sexual, pero vamos dándole pues total. Nadie nos conoce. De aquí no sale. Nadie nos va a perder. Este es entre ustedes y nosotros. Que quede una cosa muy clara antes de que te vayas y antes de que nos vayamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en YouTube. Muchas gracias por estar en Instagram. Muchas gracias por estar en la fanpage. Todo en Spotify. Muchísimas gracias. Te vas a ahorcar, Israel. Ay, este cuate se va a ahorcar. Está con el cable. Ok. A lo que quiero terminar, hablando no eróticamente, sino con el tiempo del programa, antes de que nos corran. Lo que hagas es consensuado y entre adultos. Si no es consensuado y no es entre adultos, mejor no te metas. No faltes a la ética, no faltes a la dignidad y no te metas en problemas legales. Nuestra amiga que le gusta el sexo duro y el sexo extremo con diez hombres, te aseguro que son adultos y te aseguro que es consensuado. Ahí no hay abuso. Ahí no hay violación. Porque si yo hablo de abuso y violación, me sacas coraje y entonces sí nos podemos mentar la madre. Lo que tú quieras, siempre y cuando yo también quiera. Sale. Pues bueno, yo soy Vicente Muñiz. Mi nombre es Firi Vargas. Y esto fue. El arte de vivir en pareja. Nos vemos en unos. Ah, espérame. Llegó uno derrapando, Oscar, el juguetito de la encuesta, la encuesta. Déjame pedir encuestas. Pues estoy pidiendo la encuesta, estimado, para ver qué es lo que quieren que hablemos en el siguiente programa, pero den sus sus temas. Nos vemos. Gracias. Cuídense bien. Bye. Bye. Bueno, pues le seguimos. Estamos al aire. No nos han cortado. Muchísimas.